qué tal gente cómo están bienvenidos nuevamente a 7 days war of the walkers día de saqueo estuve dando una buena recorrida por las ciudades recorrido esta ciudad encontré creo que un trader este de aquí no trader 01 dónde está el trader 03 303 aquí encontré otro trader de los chetos así que ya tenemos tres de esos tres otro vendedor aquí vendedor 06 o sea 6 y 39 traders y aquí no recuerdo qué capítulo fue que encontramos este trader de los chetos también el segundo y aquí enfrente estaba esto que esto me llamó la atención por cierto ahí atrás tenemos un red mesa que si nos da tiempo yo quiero saquear también el red mesa tenemos minas minas por ahí minas por aquí minas por aquí esto está bloqueado efectivamente son visar zombies hay para el cabrón es rompan si era sabido que van a salir todos ferales aquí y y el cabrón va a saltar tres horas para romper y me pega cerca este me preocupa porque como empiece a correr esos moteros sabemos que pegan y duro bien vamos adentro no 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 tranquilitos tranquilitos no veo un culo esto no no si bien eh escrapeamos escrapeamos y esto cadáver de animal y por qué no lo y para qué lo quiero tiralo cadáver bueno no sé si habrá minas por aquí alguien se despertó no sé si es bueno o es malo por aquí también bueno me voy a alejar un poquito si quieren venir un buitre ah tengo que matar a pistola me acordé me acordé faltaban unos doce si no me equivoco venga ese buitre también lo reviento eh cuánto van a tardar en romper una puerta estos ahí me estás alterando me estás alterando con tu inutilidad a la mierda y este buitre me está alterando con su revoloteo de mierda ahí está mueran a la mierda un buen lugar eh si tiene loot por lo menos va a ser un buen lugar se ven interesantes las cajitas aquí no hay nadie vamos a prender la luz que no se ve nada un cuadrito huevitos uno solo no tengo ni idea eh que nos vamos a encontrar aquí tengo ni idea guantecitos pistolita venga un poquito de agua ya que estamos me lo bebo para que no nos ocupe lugar alguna receta papel bien dos puntitos más bien 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 alguien por aquí nada nada aquí vamos a revisar primero que no haya nadie más y todas estas mierditas obviamente analgésicos analgésicos zapatadas esto está abierto no seguí soñando nada por aquí a quien entró a quien entró a quien entró a quien viene a a tocarme a mi moral aquí arquito este se vende bien mientras se lo puede vender bien a ver me está intrigando que hay ahí arriba ahí poder romper la mesita mierdas mierdas más y quito ven una recetita recetita para mí más muñequitos esos dos puntos que tenemos esto se vende no que se va a perder eh los voy a aplicar a better barter better barter better barter 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 lo tenemos a tope ah bien bien lo tenemos a tope perfecto dos puntos eh se nos acerca la horda lo ideal sería eh la escopeta subir la escopeta vamos a guardarlos a los puntitos vamos a guardarlos bueno a lootear se ha dicho a ver aquí que está abierto eh otra recetita más ya que estoy lo voy a romper a ver que tenemos hasta ahora eh puedes hacer gorras y chaquetas de béisbol y recibir un 5% menos de daño al usarlas expresión descontrolada a veces en lugares cerrados solo puedes rociar y orar el modo totalmente automático hace un 1% más de daño por golpe hasta que fallas bien o sea que con armas automáticas cada disparo en lugares cerrados hace un 1% más de daño bien 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 esto se vende esto lo tiramos esto lo tiramos y el resto de cositas se venden este lugar como que le faltan más zombies no? estaría bueno que salieran muchos más estos ya directamente los escrapeo esos foquitos nos van a servir los escrapeamos eh frames esto sirve dinerito dinerito otra caja granadas tampoco uso ninguna por aquí un papelito de mierda por aquí por cierto ah esos son muñequitos digo que carajo es eh no abre la puerta abramos la puertita mira mira el regalito que tenemos escrapeamos nada por aquí escrapeamos 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 no escrapeamos nada porque no tenemos espacio ok esto por aquí más cajitas una buena m60 ah para las botas ese mod para las botas ese mod para las botas va a venir bien porque si no me equivoco no lo tengo efectivamente efectivamente no lo tenemos ahora sí ese mod sirve para el tema de las caídas nos hacemos menos daño o sea tenemos más margen de altura para caer sin lastimarnos eh un buen rifle que ya ahora lo vamos a vender este arco no hay espacio bueno sigamos looteando a ver vamos a romper esta mierda no quiero romper el barril ya veo que el barril explota opa señores y señoras este lugar merece la pena entrar eh esto que es un safe schematic para hacer eh cajas fuertes ya haremos alguna cajita fuerte clavitos paso los podemos hacer tranquilamente esto escrapeamos ya estoy sobrecargado crea munición eh de 9mm venga por aquí cuchitos de serpeta eh pincho de huesos paso ya empezamos con el retardo para romper las cajas por aquí y esto por aquí creo que incluso no vamos a tener ni que fabricar munición para la horda eh a ver a ver puedes hacer bates de béisbol je ahora me sale la madre que te parió tuve que gastar puntos eso se puede scrapear esto también esto también esto también esto también 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 pero no tengo lugar esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí misión nada bueno creería que aquí ya está ¿no? a ver repaso por aquí sí perfecto son no tiene nada comida agua estamos a tope comida tengo poca ah bien o sea que están al pedos estas cajas aquí genial vamos a revisar estas mierdas a ver esto esperen que estoy sobrecargadísimo te vas te vas te vas eh bueno tengo que vender mucha mierda esto también lo crapeamos y ahora reducimos la sobrecarga y a ver aquí ya sabes yo saqueo todo eso sí que no lo negocio traje llave inglesa decime que la traje soy tan payasa que no la traje esto opa nos vienen bien las camas para el tema de los resortes esto se vende no paso 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 así que puede haber en el techo a ver el techo vamos a ir revisando estos campamentos así estas carpas sirven para sacar bastante tela si alguien precisa quien viene me encanta me encanta me encanta porque son tan inteligentes estos hombres que ninguno pisa nada esperen que de paso me encanta y dame algo no hay ninguna mina no comida venga el pecho y espalda pero mira el trader porque estoy sobrecargado y tengo mucha mierda encima y ya que estamos echamos un vistazo a ver esto te lo vendo esto muñequito esto, 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 esto estas cargas nunca las uso la vendo granadas la verdad que tampoco pero las dejo para poder vender todo el todo completa ya vuelvo, ya vuelvo no te preocupes que ya voy a volver a ver si tenés hormigón esto ya estaba veníamos por aquí por aquí alguna cajita escondida no es un buen aquí eh, eh, eh calma, calma la madre que te parió ¿le pegué? te pedo, le pegué no sé cómo hice para pegarle a este cabrón vení, vení sal, sal, sal o sea, divícense con los militares porque en un ratito entramos al red mesa en un ratito nos vamos al red mesa baño saqueamos, saqueamos no hay más nada a ver, del otro lado aquí sí tiene que haber algo aquí sí bueno a ver aquí nada, 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 nada por aquí ya había unas cajitas aquí bueno sirve una recetita que aprende a mirar en ataúdes en busca de huesos joyas y gemas preciosas toma toma, toma, toma eh por cierto ese mod que no se lo puedo poner todavía este se lo podemos colocar y hacemos mucho más daño ¿ven? cuatro más de daño hacemos perfecto venga leemos esta recetita esto lo escrapeamos esto tiramos esto tiramos esto escrapeamos esto te voy a vender ahora para sacar un poquitito más de pasta y si no me equivoco esto está todo no, todo no todo no falta esto chacal falta esto carbón más carbón eso necesito encontrar una mina de carbón bueno medicina que no falte medicina que no nos falte no es de lo mejor el loot que venimos encontrando pero bueno carbón la verdad que carbón no me interesa este papelito tampoco me interesa esto tampoco viene con nosotros a ver aquí podría haber una cajita fuerte algo por el estilo ¿no? ¿qué me falta? comida creo que había sí platita de comida y esto es lo último esto sí que es lo último eso me da igual señores limpiamos esta prefab interesante interesante podría haber tenido mejores cosas seguro pero interesante si alguien tiene más suerte que de seguro van a tener más suerte que yo bueno vamos al trader vamos al trader a vender el resto de mierditas que tengo por aquí a ver si tiene algo de hormigón para vender muy sobrecargados que tenía para vender yo esto bueno creería que nada más por ahora mods podemos hacer esto está esto está yo estoy buscando hormigón o alguna receta la armadura no te ralentiza cuando estás en combate bien esto me gusta esto me gusta el gran golpe puedes caer hasta 15 metros de suerte de años mientras llevas 5000 siempre tenemos dinero así que podríamos bien esa también la podría comprar a ver qué mierda la puedo vender de aquí podría vender todo eso la vendemos a ver cómprame esta cómprame esta de aquí flying pan la flying pan es en player oven esta mierda no las uff rebar cantidad de cosas que tenemos rounding hammer son herramientas estas para herramientas especiales uy la cantidad de cosas esperen que me quiero comprar absolutamente todo aguárdenme un segundo eeeh pfff donde estaba esto tenemos que comprar una eeeh esto otra esto no me jodas que no tengo más lugar porque no llevas cosas a la moto chacal dejas todas las mierdas esas cositas las compro porque no las hemos visto hemos saqueado ya contundente ya el saqueo que hemos hecho es contundente y la verdad que no hemos encontrado esas cosas por las dudas está bien a ver ahora que las compro seguramente después me empiezan a salir por todos lados pero bueno más vale prevenir que curar esto iba a comprar y que más tenemos este esquema no me interesa panel solar otro panel solar cover clasp bueno paso y a ver donde carajo estaba para comprar en caso que salga material debería salir por aquí ¿no? esto no me interesa esto no me interesa armadura por ahora no me interesa eso lo vamos vamos a gastar dinero más adelante pero por ahora mi prioridad es hormigón es hormigón estoy seguro que me estoy pasando algo bueno pero estoy buscando hormigón voy ciego buscando hormigón y lo de ciego lo digo con doble sentido lo más probable es que no vea el hormigón nada nada y esto me está tomando el pelo a ver por aquí eh dame esto y bien dame esto y ok bien bueno nos llevamos algo vamos ya directamente al que incluso nos queda poco pocas horas de de día aquí lo tenemos al red mesa ya la mayoría ya conoce estos lugares pero bueno ya que lo encontramos vamos a entrar sabemos que tortazos nos vamos a llevar eso está garantizadísimo tenemos otro castillito por aquí pichicho pichicho bien cuantos de estos tenía que matar no me acuerdo yo les voy a convidar míralo mira lo que inteligente no hay que obediente toma bien ya la completamos vení por acá papi vení por acá le voy a convidar casi me convida pero por qué no le pego venga venga ahí mira lo que está ahí toma colgadito ahí del cuello quedó no le pude dar toma cabrón y pati 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 vamos a revisar los alrededores primero que suele haber varios slippers bueno hasta después después me pongo a lootear las mierdas capítulo de hoy quiero terminar de limpiarlo toma que siga durmiendo perfecto aquí arriba no debería haber nadie ah mira lo que hacías ahí que hacías ahí esto sí lo voy a revisar porque después no vuelvo a subir venga por aquí ay 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 vamos a cerrar acá acá tiene que haber alguien acá tiene que haber alguien sí señor vamos chicas hijo de tu recaguí cada madre dónde estaba ese a lo nincha vino cabrón quédate quédate abajo no 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 te hagas el resistente cabrón tomo pa' ti toma pa' ti y a dormir estas mierditas de aquí me las llevo los fps van a parar a la mierda en esta zona para colmo dame y este dónde salieron estos bueno esperen chicos no me extrañen ahí subo ahí cayeron seguro le pegué al que venía atrás quédate quietito quédate quietito ahí y vos también ahí mierda perfecto ya que estoy me voy a ir juntando estas mierditas en ahí a mano que saliste eléctrico toma pa' ti alguien más acá parece que no a ver donde suele haber es ahí dentro que tenemos cajas fuertes también más ya mismo vamos por aquí ya van por aquí hola ahí te la llevaste perdón por curioso te pasó cabrón no me pegues la madre que te parió a ver si te gusta toma toda la frente toma 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 pa' ti también vamos 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 chicas vamos a dejar un poquito ahí toma pa' ti hola no 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 está aquí aquí en este espacio puta madre que soy rápido toma pa' ti toma cabrón toma pa' ti reúne hierro reúne good handle por ahora no hemos saqueado nada no sé dónde carajo está este zombie que está haciendo ruiditos bien este mod nos va a venir cuando podamos hacer un buen taladro de maravilla y hablando de maravilla vamos a alimentarnos bien vamos a recoger estas merditas vamos tranquilo el capítulo va a quedar largo así que quienes le gustan capítulos largos pónganse cómodos porque acá ir a lo loco no sirve de nada creo que es más fácil romper aquí que no la puerta a ver si está abierta no mucho loot muchos enemigos están abiertas no, están cerradas perfecto dos cajitas fuertes esperen no me fío un pelo por ahí puede llegar a venir alguno por la espalda por lo menos que me dé tiempo a darme vuelta a ver mod, mod, mod mod y mod se vende se vende se vende esto no bien el mod de fuego se lo voy a colocar a esto no soy muy amante de este mod de fuego porque como que te saca visión no sé me da la impresión pero bueno vamos a darles cariño vamos a romper aquí en el techo suele haber mierdas ¿hay alguien durmiendo? no bien ese zombie no sé dónde carajo estará lo escucho pero no no tengo ni idea bien bien ¿quién es? ¿quién toca los testículos? tú cuatro puntos de habilidad bien cuatro puntos bueno a ver vamos a inspeccionar un poquito habilidades el tema de la estamina tiranosaurio sexual estaba a tope el tema de temperatura vivir de la tierra si vamos a empezar con el huerto convendría escopeta vamos con la escopeta a tope sí listo el resto de los puntos ahora que vengan ya para la horda ya me saco eso de encima vemos que estas basuritas no 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 ahí está estas mierdas no esas mierdas no bien este mod de la temperatura para usarlo ya que estoy lo voy a poner aquí en las botas vestite con las botitas mod le colocamos este ahí está vamos a disparar no hay nadie madre que te parió perrito traicionero a los cabrones spawnean no voy a bajar no voy a bajar ni sueñen ni sueñen prefiero que el capítulo quede 10 minutos más largo mira 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 que le coge mira el bobby y el sultán a la mierda a la mierda a la mierda perretes Está abierto Gil Un zombie quemado Quemándose Mala frente Míralo, míralo, míralo Mira que bonito Mira que bonito Que cabrón Bueno, Marce me dijo que vaya juntando Carne podrida, venga Mierda, mierda Mierda, mierda 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 Aquí Bueno La costumbre de romper las basuritas Ah, pero acá me falta la librería No, eso tenías que Saquearlo primero, chacal Venga, venga, venga Papel, papel, papel Bien, vinimos por aquí Podemos bajar por aquí O bajar por aquí Vamos por aquí Otro perrete Toma, pichicho Abajo Presenten el pase Si no Lo suben Arde, cabrón Toma Toma Ardan La mierda Muy bien Vamos a saquear aquí Esto Esto había más cajas Antes aquí Vamos a cerrar ahí Bueno, las pusieron de este lado No, al contrario Yo estaba más desorientado Está bien Está todo en su lugar No dije Nada Estamos Ahí estamos Nadie por aquí Recetita para mí Nada Pelito Recetita para mí Nada 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 Bueno, aquí vamos ahí Al silo de Los misiles A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto se scrapea Esto se vende bien Pasamos Bueno, acá tenemos el Estacionamiento Acá Es donde me tendría que haber Traído a la Querida Catalina Porque este mazo No es muy rápido Que digamos Y van a venir Varios enemigos aquí Ya tengo uno Miradlo, miradlo Toma Toma pa' ti A ver Si en sigilo Le puedo dar A Alguno Ay Ahora corre Dios y María Santísima Aquí Uy La puta Que los parió Pero pegale Una mierda Cerrame la puertita Ahí Cálmate Cálmate Cálmense No voy a parar De noche No voy a parar Ese se murió Quemado Este tampoco Le queda mucho ¿Eh? ¿Dónde están Estos idiotas Golpeando? Ah, te avivaste No, si sos todo Tonto Todo tonto Eh, sí, sí Mucho bueno Analgésico Sí, sí Quédense tranquilos Recetita Que se crapea A ver Alguno Tiene que haber quedado Por aquí Pfff ¿Alguno? Tú Ven Recto Toma Toma Pa' ti Voy a cerrar Ahí Por las dudas Nadie 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 Bueno Aquí parece Que no hay nadie Y por aquí Parece Que no hay nadie Están por todos lados Menos Por aquí Pareciera Bueno Como dijimos Que va a quedar largo El capítulo Vamos a llevarnos A estas mierditas Esto 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 Creo que están Aquí abajo Creo que están Por aquí Estos Tontitos Agua encima No tengo No me rompan La puerta Miren lo duro que son A la mierda Hijo de puta Perdón Calmate cabrón A la puta Que lo parió Se complicó Se complicó el parto Señora Abajo Y ahora Vamos a atar Un capítulo De tres horas Más o menos Míralo Míralo Aquel Míralo Aquel ¿Por dónde Carajo Entraron? Estos Estos van a venir A subir Enseguida Estos van a venir a subir enseguida Estos van a venir a subir enseguida ¿Sos tonto? ¿Qué te hizo la pared? ¿Por dónde carajo viene? Ven, ven, ven Ven con el tío Ven con el tío Toma cabrón Y esto teníamos que seguir Bajando Uy Mirá que linda fiesta Uy La puta madre No, 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 no Estos dos locos No Dos Tres Tontos Vengan con el tío Toma abajo Toma pa' ti Toma pa' ti Sí, el tema es que estos cabrones Recuperan salud ¿Quién quién? Este me tendría que haber quedado Para Que no se caiga Señores Lo vamos a dejar por aquí Le voy a poner pausa Lo dejamos por aquí Se me va a hacer muy largo Muy largo Muy largo Ya está quedando largo Así que nada Dije que no lo iba a cortar Perdón por eso Pero en el próximo Ya arrancamos ahí A tope Arrancamos ahí A full Lo dejamos por aquí Espero que se hayan divertido Que se estén divirtiendo Y nos vemos Mañana Con mucho más Red Mesa Más Ferales Y son recién las 11 de la noche La que no se espera Cuídense Y pásenla bien Más Ferales